Nunca se te ocurra darte por vencido Sé que a ti te pasa lo que me pasó Hermano no llores, ni te desanimes Resistir al diablo es darle gloria a Dios Sería tan fácil olvidarlo todo Darte por vencido, voltear de la espalda y ser un cobarde Pero no hagas eso, tú sigue pa' delante Que con Jesucristo tú saldrás triunfante Haz lo que yo hice cuando estuve triste Vine de rodillas, me humillé en sus pies y le pedí llorando Nueva fortaleza, poder de lo alto Y Dios que es tan bueno, me atendió su mano Nunca se te ocurra darte por vencido De tu situación Dios tiene el control Mi hermano no llores, ni te desanimes Que resistir al diablo es darle gloria a Dios Sería tan fácil olvidarlo todo Darte por vencido, voltear de la espalda y ser un cobarde Pero no hagas eso, tú sigue pa' delante Que con Jesucristo tú saldrás triunfante Haz lo que yo hice cuando estuve triste Vine de rodillas, me humillé en sus pies y le pedí llorando Nueva fortaleza, poder de lo alto Y Dios que es tan bueno, Él me atendió su mano